Canal 5, el canal de televisión de Angol presenta, hora de noticias, las informaciones en las voces de sus protagonistas. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, calidad y precios bajos todos los días, Lipi Gas, más cerca. Canal 5, buscamos la noticia y la informamos. Tres alumnos fueron detectados con COVID-19 en Angol. Colegio Diego Duple suspende sus clases. Aumentan los casos de coronavirus en la Araucanía. Angol lidera contagios a nivel regional. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos a informar en el ámbito local, como todos los días, a través de Hora de Noticias. Estas son las informaciones para hoy. La mañana de este viernes se conoció que existen tres alumnos de establecimientos educacionales municipalizados de Angol contagiados con COVID-19. Se trata de dos estudiantes del Colegio Diego Duble Urrutia y uno del Colegio Nahuelbuta, quienes participaron de un cumpleaños. El alcalde Enrique Neire informó que se suspenderán las clases híbridas del Colegio Diego Duble Urrutia. Tenemos dos casos, dos casos que ya fueron confirmados por la autoridad sanitaria y nosotros la verdad que no queremos exponer a nuestros estudiantes ni a la comunidad escolar. Por lo tanto, hemos tomado la decisión definitivamente de suspender las clases presenciales en el Colegio Diego Duble Urrutia, mientras normalizamos toda esta situación. No queremos que se nos presenten más casos. Sí queremos aclarar que esto se produjo en los núcleos familiares. No fue el contagio en el colegio y eso lo queremos dejar bien establecido para que no se crea que nosotros no estamos tomando las medidas sanitarias porque estamos respetando todos los protocolos sanitarios. Lamentablemente, estos dos estudiantes participaron de un cumpleaños, un fin de semana en familia y tuvieron la mala fortuna de contagiarse seguramente de alguna persona que llegó en esas condiciones a esta celebración. Así que para no exponer al resto de los alumnos, a los funcionarios y a la comunidad escolar, nosotros hemos decidido suspender definitivamente hasta nuevo aviso las clases presenciales en el Colegio Diego Duble Urrutia. ¿Eso incluye al nivel que debería comenzar este lunes? Todos, todos, todos. Todo va a ser durante toda una semana y mientras no tengamos la tranquilidad más absoluta de que todo ha vuelto a la normalidad, no vamos a retomar las clases presenciales en este establecimiento de educación. La escuela en Agüelbuta tiene un caso de un niño que llegó, me contaba la directora, que hicieron los PCR a los otros 11 niños que estuvieron en el curso ese día. A Dios gracias a todos dieron negativo, como también los funcionarios que estuvieron en contacto, llamémoslo así. De tal manera que ahí tenemos hasta el minuto la tranquilidad de que solo fue ese caso que se detectó oportunamente y se envió a cuarentena en forma inmediata. ¿En ese caso no hay cierre de colegio? No, en ese caso aún no. Son dos casos confirmados de COVID positivo, COVID-19 positivo, donde el contagio se produce en una reunión familiar el fin de semana recién pasado. Ellos asistieron un día al establecimiento con todas las medidas de seguridad respectivas y el día miércoles nos notifican del primer caso positivo y hoy en la mañana a primera hora desde la Ceremi nos indican el segundo caso positivo a COVID-19. ¿De qué nivel estamos hablando del primer caso, por ejemplo, el del día lunes? Estamos hablando del primer caso confirmado el día miércoles es de octavo año y el caso notificado el día de hoy es de sexto año básico. Son primos. Y asistieron a un cumpleaños. A un cumpleaños, exactamente. ¿Se hicieron test también a otros estudiantes que estuvieron en la sala, compañeros, digamos? Bueno, los protocolos establecen primero identificar a lo que son contactos estrechos, tanto estudiantes como adultos responsables que han estado con ellos. Posteriormente se comunicó personalmente a cada una de las familias y apoderados que tenemos. Ellos acogieron nuestra solicitud, llevaron a sus estudiantes en caso de presentar síntomas y si no, desarrollaron cuarentenas preventivas en sus hogares desde ya. Debido al retorno masivo a clases que comenzará esta semana que viene, el Colegio de Profesores de Angol se reunió con la primera autoridad comunal para ver la posibilidad de ver un retorno de forma gradual de algunos profesores, específicamente por aquellos docentes que cuentan con bebés o cuidan de algún familiar. Solicitamos una reunión con la primera autoridad comunal para referirnos a este regreso masivo presencial producto del término del estado de excepción y que implica ahora que no solamente los funcionarios que están haciendo las clases híbridas, sino que todos los funcionarios deben retornar a los establecimientos educacionales. Nosotros estamos plenamente conscientes de los cambios que implica el cambio del estado de excepción, el término del estado de excepción, pero en el fondo nos acercamos ante la autoridad comunal para proteger la seguridad, la vida y la salud de muchos de los funcionarios de educación y especialmente de los docentes para solicitar que este se hiciera de una manera un poco más gradual, porque hay varias, especialmente madres con hijos pequeños, que no están en condiciones todavía de regresar de una manera presencial al 100%. Nosotros estamos conscientes de que tenemos que volver y queremos hacerlo, pero solicitamos estas medidas al alcalde para mitigar los problemas que involucra que de un momento a otro, de una semana a otra, muchos profesores que no estaban preparados para poder hacerlo tuvieran que volver a estas clases presenciales todo el día en los establecimientos educacionales. No tiene que ver con que no quieran volver, sino que sea volver en forma gradual y ver el caso a caso muchas veces. Por supuesto, por supuesto que nosotros queremos estar con nuestros alumnos, de hecho hemos sostenido la educación en Angol y en el país, nosotros hemos sido los que hemos logrado que la educación se mantenga y queremos ver a nuestros alumnos y este regreso a las clases híbridas nos ha permitido en algunos casos poder hacerlo, pero justamente hay casos especiales en los cuales no es llegar y dejar a los hijos en cualquier parte, hay problemas porque los jardines infantiles no dan abasto en estos momentos, etc. Entonces hemos tenido una buena respuesta del alcalde y esperamos que eso se materialice. Como ya es de costumbre, cada 1 de octubre se lleva a cabo la ceremonia oficial de conmemoración del Día del Asistente de la Educación, la cual estuvo lugar en el Teatro Municipal para resaltar la labor que día a día realizan estos trabajadores del ámbito educacional dentro de la comuna en apoyo a la formación de miles de estudiantes angolinos. Reconocer, agradecer a todas y a todos los asistentes de la educación el hermoso trabajo que realizan, especialmente colaborando en la formación integral de nuestra y nuestros estudiantes de la comuna de Angol. Es un día muy especial. El 1 de octubre celebramos el Día Nacional del Asistente de la Educación, de tal manera que es para quien les habla un privilegio muy grande, puesto que ustedes saben, yo vengo de ese sistema, vengo del sistema educacional municipal de la comuna, por lo tanto me siento plenamente identificado con todas y con todos nuestros asistentes de la educación, a quienes hemos conocido a través de toda esta trayectoria profesional que hemos tenido. Así que vaya para todas y todos ellos nuestro reconocimiento, también nuestro agradecimiento por lo que les ha tocado vivir en tiempos de pandemia. No es fácil trabajar con la incertidumbre de que uno pueda contagiarse producto del contacto que pueda tener con alguno de sus colegas o con alguno de que son parte de la comunidad escolar. Así que, de verdad, hoy día un agradecimiento muy especial, esperando, por cierto, también que Dios refuerce su salud, los proteja, los cuide y los guíe siempre por la senda del éxito, la felicidad y la prosperidad. Alcalde, en los tiempos modernos que estamos, la educación requiere, los asistentes de la educación, para tener un mejor pasar dentro de los establecimientos educacionales. Efectivamente, pero si ustedes saben, generalmente el asistente de la educación se transforma en la tía, el tío, en el confidente muchas veces de los alumnos. Tanto es así de que en ocasiones las alumnas y los alumnos confían más en los asistentes de la educación que en los propios profesores o los directivos, porque los tienen más cercanos, de tal manera de que la función que cumplen los asistentes de la educación es irreemplazable en la formación de nuestros estudiantes. Sí, de todas maneras, creo que son 30 años de decir todo lo positivo, de felicidad, perseverancia, creer en la educación pública y lo más importante, el factor principal de todo esto es la familia, que a uno lo insta cada día a ir a su trabajo y conectarse con los distintos tipos de vivencia de los alumnos. Y es bonito, es bonito. Y esta es una de las primeras metas como de los asistentes de la educación, porque uno nunca termina en dar, en dar enseñanzas, en inculcar hábitos. Y bueno, hasta el día de hoy me siento feliz de ser un asistente de la educación. ¿Es cerca del retiro ya o no? No, me quedan 14 años todavía, así que tengo mucho. ¿Para llegar a los 40 años? Sí, no, ahora ya se pone cuesta arriba la tarea, pero hay que ser positivo, perseverancia más que eso, así que no, esperando el momento de no, esperemos llegar, usted sabe que la vida como hay ahora que... Pero no, contento, feliz y desearle a todos mis colegas a nivel nacional, provincial, regional, nacional, un feliz día a todos los asistentes de la educación. Un incremento en la mayoría de sus indicadores registró la araucanía en el coronavirus, ya que según el último balance de la pandemia entregado por la autoridad sanitaria, fueron 46 los casos de coronavirus los detectados hasta las 21 horas del jueves, lo que fueron el resultado del proceso de 2.640 muestras PCR, arrojando una positividad del 2%, manteniendo lamentablemente a Angol como la comuna con más casos activos en la región de la Araucanía. Bueno, lamentablemente el día de hoy, ¿cierto?, tenemos 46 casos nuevos en la región, siendo la comuna que más casos presenta, ¿cierto?, la comuna de Angol. Y la verdad es que esta alza es una alza que nosotros la atribuimos fundamentalmente a las consecuencias de las celebraciones de fiestas patrias. Estamos justo en el periodo de incubación de la infección y lamentamos que todo el trabajo preventivo que se hizo no haya permitido evitar esta alza. Estamos muy preocupados de esto. Tenemos hoy día 111 casos activos y dentro de los cuales más del 70% corresponden a la variante Delta, que es altamente transmisible, ¿cierto?, y bueno, la población ya hemos hablado bastante al respecto, sabe que es mucho más transmisible y por lo tanto es mucho más difícil de erradicarla. Por lo tanto, hoy día estamos haciendo un llamado a lo que son los mecanismos de control, fundamentalmente la búsqueda de casos activos en personas asintomáticas. Nosotros tenemos y vamos a mantener, ¿cierto?, dispositivos en toda la región, invitando a todas las personas a tomarse un PCR para obtener precozmente el diagnóstico y poder hacer el aislamiento adecuado en residencias sanitarias. ¿Cierto?, por otra parte, recordar que una estrategia muy importante también es la estrategia de vacunación. Tenemos un porcentaje bajo de las personas, adultos mayores de 55 años, solo 30.000 y un poco más de personas han concurrido a esta vacunación de refuerzo. Por lo tanto, estamos muy preocupados porque la baja de la defensa se ha visto fundamentalmente en los adultos mayores. Las personas mayores hoy día de 55 años no están concurriendo con el mismo entusiasmo inicial a los vacunatorios. Por lo tanto, es un llamado especial a esta población para que concurran a administrarse la dosis de refuerzo. Por otra parte, ¿cierto?, también los menores de 55. En relación a dosis de refuerzo, estamos bastante bajos en general. Por lo tanto, el llamado es a todas las personas que concurran a administrarse su dosis de refuerzo. Muy necesaria para protegerse frente a las nuevas infecciones y, en especial, a la variante T. Con esa mala noticia en relación al COVID-19 en Angol, estamos finalizando Hora de Noticias. Las informaciones ya están disponibles en nuestro canal en YouTube, Canal 5 Agosto. Hasta mañana. Canal 5, el canal de televisión de Angol presentó Hora de Noticias. Las informaciones en las voces de sus protagonistas. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura. Calidad y precios bajos todos los días. Lipi Gas, más cerca. Canal 5, buscamos la noticia y la informamos. ¡Gracias!